Sí. Hola. Hola, tío. Hola. ¿Dónde estás famoso? No, lo voy a subir a Youtube porque no se lo puedo enviar, por cosa. ¿Qué es el primer video? Después te manda la dirección de Youtube así de visitar a todas tus amigas. Entrás a página Wattari y ves a mi hijo. No, por correo no se lo puedo enviar. Tiene una capacidad de correo para enviarlo. Pon esta al lado, Jami, que te saco con la tienda. Pon esta al lado y saco con la tienda. Parece que no bajó, porque no trabaja mucha leche. ¡Ahhh! Es el beso, a ver eso debe ser. Otro beso, pero muy despacito. ¡Ahhh! Es el beso. ¡A mí! Saluda, saluda a la tía que entonces la vamos a enviar a todos. Saluda a la tía Lore que está en la cámara, saluda. ¡Chao! ¡Esperamos los mellis! ¡Esperamos los mellis! ¡Esperamos los mellis! Va a ser un quilombo. Maseate dos de estos juntos. Igual. La que te espera Lore. Un mensaje para Lore, dale. Un beso a la tía. Espera, espera, traí el corto. ¡T Mission! ask